hola que tal chicos, hoy estoy jugando Vlogs Burgachs con alguien que estamos jugando interactar, andar y lo voy a decir ya voy volví a grabar estoy triste voy a grabar voy a tener que revelar como me llaman Roblox está bien que tantos días tengo de acusar a este superhéroe ¿qué pasa? ¿qué le pasa? voy a interactuar un poco y voy a decir donar dinero 10 pesos 10 pesos no sé cómo se puede que tenía 5 pesos no me puedo subir siéntate 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 vamos a decir cierto lo que dice después ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? qué pasa? Estoy sucio Estoy sucio Me voy a poner en la piscina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede ver? ¿Para decir? Ya sí Ya sí Ya sí voy Ya soy mudo, ya soy mudo Ya soy mudo Ya soy mudo ¿Hiciste la comida güey? No la has hecho el güey Ay le voy a robar la comida ¿Nubul? A ver Esa es No Si No Sí No 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 Te tiré vola de mí Te tiré vola de mí Corre Get up Te tiré vola de mí Ven acá, te estoy hablando Listo Contento, ahora se puede bailar No mami Este, gracias por la pizza ¿Qué hago? Hola, ¿qué hago? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? ¿Hay más conidas? Eh, sucio, 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 sucio Eh, me voy a pillar los dientes Que seguimos juntos Eh, sí, 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 lo tiré No fallé ¿Ay, no, sí? ¿Cómo lo saco? ¿Vamos, sí? ¿Vas a hacer el snowball? ¿Qué hago, mira? ¿Qué hago, mira? ¿Qué hago? 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 Ya me voy Esto ya lo tengo Hola, ¿qué hace? ¿Qué hace? Uy, eso es una pierda ¿Te acomodo a mí? No me he hecho la pierda No, 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 no No, no, no No, no, no Ya tengo que sentarme Uy, ya Uy, ya Uy, ya Está bien tonta Te voy a ver If you want me If you want me Espera, me cambio Noti No te salgas Espérame Ojalá que me haya hecho caso ¿Qué pasa si me pongo mi Kindle normal ese? Ya, así vamos Welcome to Luxburg Dime que todavía está ¿Qué le pasa? Ya me pegó Pausito Fíjense chicos De que me acaba de sacar Del servidor Que en el que estaba A ver por qué está más Dime que me une Se me está uniendo Se me está uniendo Se me está uniendo Bueno chicos Yo creo que este día ha sido el video Y hasta la próxima ¿Qué le pasa si me pongo Ya saco de ¿Qué le pasa si me pongo ¿Qué le pasa si me pongo Hola ¿Qué le pasa si me pongo Cambio de skin? Ya termine el video Termine el video Termine el video Si por cine Si por cine master Si por cine master Bueno chicos Este ha sido el video Y hasta la próxima